¿Por qué te entregué el Adirincri? ¿Por qué te entregué? Por el lado con mi abogado, el barro de silencio. ¿Lo has competido en audio informático? Con tu respeto, el lado con mi abogado, el barro de silencio. Pide respeto, porque jura ser inocente. Sin embargo, para los detectives del Adirincri, este robusto sujeto de 23 años sería integrante de una banda criminal de alcance internacional denominada Los Drupers de San Martín, dedicados al fraude informático. ¿Su nombre completo? Gutiérrez Toledo, José Augusto. ¿Cuál es? 23 años. ¿Dónde vive? San Martín de Juárez. ¿Por qué le han intervenido en la División de Alta Tecnología? En la División de Informática. ¿Y eres culpable de esto? No. Su rol en la banda era captar jóvenes incautos en cuyas cuentas bancarias se depositaría los miles de soles mal habidos para cumplir su objetivo fue capaz incluso de involucrar a una amiga de su infancia. ¿A quién le entregaste tu tarjeta? A mi amiga. De colegio. ¿Y a él lo conoces de cuánto tiempo? De años. De colegio. A lo mejor que le daba mi tarjeta, o sea, que le prestaba y, bueno, a él iba a hacer un depósito. ¿Cuánto te pagó por la tarjeta? No me lo pagó nada. ¿No te pagó nada? ¿Le diste la tarjeta? ¿En qué quedaron? ¿Qué te dijo él? No, solo le empreste y me dijo que me iba a dar pero no me dio. ¿Se quedó con la tarjeta? ¿No te dio nada a cambio? No. La caída de esta peligrosa dupla se produjo luego que Roger Antonio Barrantes Vera denunciara ante la comisaría de Pueblo Libre que fue víctima del robo de más de 13 mil soles de una de sus cuentas bancarias. Al arrabiado lo llaman por teléfono haciendo pasar por entidad bancaria. Esa molina se llama la del bichi que es vía llamada telefónica y le dan datos confidenciales a la cual él le dio seguridad porque él pensaba que esos datos solo los podía tener el banco. Donde ya se sale del contexto ya la llamada es cuando a él le dicen que otorgue su clave token y él accede a la clave token. Es ahí donde hacen la operación inmediatamente, pues en minutos hicieron las transferencias por 13 mil soles. Gracias a la colaboración de diversas entidades bancarias la policía pudo acceder al nombre de los titulares de las tres cuentas a las que fue transferido el dinero logrando detener a Angie Brigitte Vera Córdoba y posteriormente a José Augusto Toledo Gutiérrez. La chica intervenía 23 años no trabaja a mi casa le dieron por supuesto un dinero por el tema para que recita la cuenta el captador José Toledo indica pues de que un venezolano lo abordó y que dijo que consiguiera cuenta de otro por supuesto que no es gratis iba con un tipo de beneficio económico. Pero ¿cómo es que estas bandas obtienen la información detallada de sus víctimas? El coronel de la Policía Nacional Orlando Mendieta jefe de la División de Delitos de Alta Tecnología de la DIRINCRI detalló lo siguiente Estas instituciones bancarias tercerizan servicios con call centers por supuesto que tienen que manejar con base de datos porque te ofrecen creo que nos ha llamado en un momento a darte algún tipo de promoción algún tipo de realía algún tipo de exoneración de pago entonces de alguna manera obtienen la base de datos de las entidades bancarias hemos capturado el año pasado a dos trabajadores de call center que efectivamente después de las investigaciones ellos aceptaron de que habían trabajado y en forma ilícita habían obtenido base de datos de clientes de bancos durante el 2020 se registraron 2.300 denuncias por transferencias bancarias fraudulentas 12% más que el año 2019 posicionándose como el tercer delito más cometido durante el último año superado solo por el hurto y el robo agravado el año pasado hemos tenido más de 225 detenidos el 80% son estas edades jóvenes estudiantes sin trabajo madres solteras fármacos dependientes es decir gente de condiciones económicas apremiantes el cual son abordados por estos delincuentes y son los más vulnerables por ser captados y que al final integran estas bandas criminales la pandemia nos ha llevado más que nunca a utilizar los canales digitales para realizar pagos u otras transferencias de dinero recuerde que usted no debe compartir ningún tipo de información personal como números de tarjetas de crédito claves digitales número de DNI u otro dato importante no se deje sorprender ya que estos delincuentes están al acecho vamos a hablar ahora del